Y va para el compa, radiante musical, ánimo Yo no hay callo si no, yo ya lo ando vi, no hay cuenta ni con, ni escucho yo y yo Sarashimi bakui, yeiye kara, shikawashi un suyura kutoyo Nestao ni yo, tae kara si no, vi tu tabijini, si yura kutoyo yo A tu no viko, tae kue kara si no, vi tu kunike si no, natasao y ya lo si yo Y va especialmente, para la familia Salgado Ánimo Yo no hay callo si no, yo ya lo ando vi, no hay cuenta ni con, ni escucho yo y yo Sarashimi bakui, yeiye kara, shikawashi un suyura kutoyo Nestao ni yo, tae kara si no, vi tu tabijini, si yura kutoyo yo A tu no viko, tae kue kara si no, vi tu kunike si no, natasao y ya lo si yo Y ahí te va mi compa, alegría de Oaxaca Ánimo Y ahí te va mi compa, alegría de Oaxaca